Hola, mi nombre es Diana Michele Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el video de hoy les voy a hablar acerca de algunas infecciones frecuentes que nos pueden dar en el embarazo. Creo que me preguntan muy frecuentemente acerca de la gripa. Tienen una gripa común, un resfriado común y me comentan, tengo tos, malestar, congestión nasal, qué puedo hacer, qué puedo tomar, porque estoy en embarazo, es malo para mi bebé, entonces qué puedo hacer. La vacuna de la gripa yo siempre la recomiendo por esto, porque no hay nada más angustiante para una madre que tener una gripa y siempre creen que es que están afectando a su bebé y no saben qué tomar porque todo creen que le puede hacer daño al bebé, entonces es algo muy frustrante. Entonces para mí lo ideal es que tú a partir de la semana 14 te hagas vacunar para la gripa, pero entonces digamos que a pesar de que preveniste las infecciones, te lavaste las manos, no tuviste pues ningún contacto así con alguien con gripa, te cuidaste de ese tipo de cosas, pero aún así te dio una gripa. ¿Qué puedes hacer si tú tienes una gripa y estás embarazada? Primero, quiero que sepas que como tal el virus de la gripa no le hace nada, nada, nada a tu bebé. El virus de la gripa no da malformaciones, no vaya a atacar a tu bebé, no pasa donde tu bebé te está dando la gripa a ti. ¿Qué efectos de la gripa pueden afectar tu bebé? En especial si la gripa, aunque usualmente uno no le da tanto fiebre cuando le da gripa, pero hay muchas gripas que también son muy malucas y vienen asociadas con fiebre. La fiebre si no le va a gustar a tu bebé, eso le calienta la agüita, él se va a sentir maluco y se puede querer salir. No necesariamente, pero la fiebre sí es un factor de riesgo para parto pretérmino o para que tu bebé se quiera venir. Si es que estás en el principio del embarazo, entonces de una amenaza de aborto o si estás en el final del embarazo de un parto pretérmino. Entonces, cuidado número uno es con la fiebre. O sea, fiebre no te me dejes subir en ninguna infección. Si a ti te está empezando fiebre, ahí mismo hay que tomar acetaminofeno, paracetamol. Esto es seguro en el embarazo. Puedes tomar dos pastillas de 500 miligramos, es decir, hasta un gramo cada cuatro a seis horas, máximo ocho pastas en el día. Y también puedes utilizar medios físicos, ponerte cosas frías para bajar la temperatura, ya sea pañitos fríos, compresas con hielito. Bueno, como puedas enfriar tu cuerpo para que no tengas fiebre. Entonces la fiebre, si no es buena para tu bebé, digamos que tienes mucha congestión nasal. Para la congestión nasal existen los lavados con solución salina, que puedes utilizar una jeringa para inyectarte. Y eso es simplemente un agua con sal, entonces no habría mayor problema. Los demás descongestionantes que venden en las droguerías para la gripa no los recomendamos en el embarazo. No es que si te tomas un descongestionante algo horrible va a pasar, pero sí me puedes cerrar los vasos en general en tu cuerpo, porque como que cierra un poquitico lo que es la circulación, así que también puede afectarme la circulación del bebé y él se puede sentir afectado por eso. No con eso, ay, lo vas a matar o vas a hacer, no, 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 ustedes son muy drásticas, pero pues yo no quiero hacer nada que me le disminuya en nada la circulación al bebé. Entonces no me tomes descongestionantes, que son muy comunes que van a la farmacia y les venden algo para la gripa y dicen que son descongestionantes, que para la congestión nasal y eso no. Para la congestión nasal solo puedes utilizar o lavados de la nariz o hacerte entonces bebiditas calientes con lo que es miel o cítricos. Puedes utilizar, esos son benéficos en la gripa, lo que son las bebidas naturales con miel, con limón, con naranja, con cítricos, con vitamina C. O puedes incluso utilizar de los jarabes que vienen también naturales, que contienen miel, que contienen limón y cítricos y hasta propóleo. Es como hasta lo más que puede subir, pero el resto de medicamentos para la gripa no los recomendamos en el embarazo. Y obviamente es muy importante la hidratación porque todas las infecciones nos tienden a deshidratar un poco y si nos deshidratamos nosotros también podemos deshidratar y disminuir el líquido del bebé. Entonces, partes vitales, hidratarte muy bien, no dejarte subir la fiebre. Puedes utilizar jarabes naturales con miel y cítricos, vitamina C. No utilizar antigripales descongestionantes, no se puede utilizar. Pero en general, así como para cualquier persona que tenga gripa, no tenemos una cura para la gripa. O sea, lo que nosotros tomamos es para los síntomas, para aliviar los síntomas, simplemente es mientras, como tal, el virus de la gripa se va. En el embarazo tampoco lo hay, o sea, no tenemos, es que no existe, o sea, como tal, no hay una cura para la gripa. O sea, o te vacunas para que no te dé o cuando la tienes tomas medicamentos para los síntomas. Entonces también lo que tomes va a depender de qué síntomas tienes. Si tienes tos, debes de hidratarte muy bien para que saques muy bien todo ese moco que está en la parte respiratoria, para que tus pulmones no se vean afectados, porque obviamente si la gripe persiste, puede incluso darte una neumonía. Y en el embarazo, de por sí, estás muy susceptible a que las infecciones tiendan a durar incluso más de lo que duran cuando no estás en embarazo. Porque durante el embarazo nuestras defensas no son las mejores, se ven incluso afectadas por nuestros cambios en general de nuestro cuerpo durante el embarazo. Entonces una gripa no es para que estén tan asustadas como que algo horrible está pasando, pues obviamente estás maluca, tienes varios síntomas malucos, pero yo las noto como si van a abortar por esa gripa. Pues en realidad no, como les dije, lo que más los puede afectar es si tienes fiebre, trata de bajar la fiebre. Si no logras bajar la fiebre, debes de consultar por urgencias. Tú no debes de ir por urgencias por una gripa. O sea, tú vas si, por ejemplo, la fiebre no cede, o si la tos que tienes, por ejemplo, te hace dar mucho vómito, porque a veces tosen tanto que les da vómito y no son capaces porque la tos persiste y persiste. En este caso, nosotros los hidratamos en el hospital, les ponemos líquidos, les ponemos medicamentos para bajar la fiebre, pero no creas que tampoco te vamos a dar una pastilla milagrosa para la gripa porque no la hay. Otra de las infecciones, yo diría la más común en el embarazo, son las infecciones urinarias. Durante el embarazo son supremamente comunes. Y de lo que más me colocan en los comentarios fue que les mandaron un antibiótico y que sí, sí, se lo pueden tomar. Ay, Dios mío, bendito, sufro en ese momento totalmente. Porque el problema como tal no es el antibiótico, es la infección. Esa infección si no le gusta a tu bebé, tu bebé no va a querer esa infección ahí tan cerca de él. Eso da un gran riesgo de parto pretérmino, de que tu bebé se quiera venir en el momento que tienes esa infección. Bueno, siempre que la mamá nos llega con contracciones, con amenaza de parto pretérmino, lo que le mandamos es un examen de orina para ver que no tenga infección urinaria, porque es de las principales razones. Las infecciones urinarias, las infecciones vaginales y las infecciones en general al bebé no le gustan. Entonces las infecciones hay que tratarlas. Las infecciones, en especial las infecciones por bacterias, hay que tratarlas. Entonces, por favor, se los ruego, definitivamente, antibiótico que te manda el doctor para una infección urinaria, no corras a preguntarme si sí lo puedes usar. Ustedes temen es que el antibiótico le haga algo malo al bebé. No, Dios mío, corran a tomarse en el antibiótico porque la infección sí le puede hacer mal. Miren, yo les digo, con los antibióticos, de por sí la mayoría son completamente seguros en el embarazo. Los que utilizamos son los que se pueden utilizar en el embarazo. Hay unos que no se deben utilizar y el médico sabe y no te los va a mandar. Yo no sé ustedes por qué creen que nosotros le queremos mandar algo que le haga daño. Lo que nosotros le queremos mandar, lo que nosotros te mandamos para esa infección urinaria, en definitiva es porque sabemos que la infección es un riesgo para el bebé. Y ustedes piensan es que nosotros somos los malos porque le estamos mandando un antibiótico. Entonces me pone, ¿me puedo tomar la amoxicilina? Sí. ¿Me puedo tomar la cefalexina? Sí. ¿Me puedo tomar la cefradina? Sí. ¿Me puedo tomar la amoxicilina? Sí. ¿La penicilina? Sí. Todos esos antibióticos son completamente seguros en el embarazo. No le hacen nada. No van a pasar al bebé, sino que te tratan a ti las infecciones tuyas. Hay un grupo de antibióticos fuertes que no se utilizan en el embarazo y tranquila, no te los van a mandar. O sea, no son tantos. En realidad la mayoría sí se pueden utilizar. La mayoría de lo que utilizamos en infecciones urinarias, digamos, les quisiera dar como los nombres más comunes, pero el problema es que de acuerdo al país veo que mandan con nombres comerciales diferentes, porque a veces me dicen el nombre, lo busco en Google y contiene tal cosa. O sea, yo conozco es el medicamento lo que contiene, más no el nombre comercial porque este cambia en los diferentes países. Entonces yo siempre voy y miro en Google a contiene amoxicilina o contiene cefalexina, cefradina. Todas las penicilinas, las cefalosporinas se pueden utilizar sin ningún problema durante el embarazo. Nitrofurantoína también se puede utilizar, es que no se me ven como cuáles más de pronto pueden utilizar en otros países. Otra cosa que definitivamente no me vayas a hacer es tomar menos dosis de la que te mandan, porque a veces creen que son muchas pastas. Ay, me la mandaron cada seis horas, cuatro pastas en el día, por Dios, todo eso. Es porque es la dosis, porque si no te mandamos la dosis, ¿qué es? No vamos a poder tratar bien la infección. Entonces si te tomas solo una o dos, no va a servir. Usualmente los mandamos por una semanita completa, los siete días. Entonces si de pronto tú utilizaste menos dosis o no tomaste los siete días, en el control nuevamente de la orina puede que vuelva y te salga la infección y tengamos que volver a mandarte más antibiótico. Y tú más preocupada por el antibiótico y uno sigue más preocupado por la infección. Entonces tómate el medicamento que el doctor te manda para la infección urinaria, porque necesitamos tratarla. Tómatelo en la dosis que el doctor te lo manda y por los días que te lo manda. Y si en el caso tal de que nuevamente cuando te hagan otro examen de orina la infección persista, obviamente hay que volver con tu médico porque te debe mandar otro antibiótico diferente. Porque a veces la bacteria que estamos tratando es resistente a ese antibiótico y toca darte otro. Pero entonces créeme, por Dios, créeme, nosotros queremos es el bien para ti. No creas que el antibiótico es para hacerle un daño al bebé. No, es porque queremos tratar la infección. Lo que queremos es tratar ese bicho que puede hacerle daño a tu bebé. Entonces, por favor, tratamientos completos para infección urinaria. Hay casos tan repetitivos de infecciones urinarias que incluso nos toca mandar antibiótico durante todo el embarazo completo, todos los días. Cuando las infecciones son recurrentes y recurrentes y recurrentes, hay algunos esquemas que utilizamos donde ya no son cuatro pastas diarias de antibiótico, sino que mantenemos una dosis bajita de antibiótico durante prácticamente todo el embarazo o por semanas, por meses, para estar chequeando, obviamente, hasta erradicar ese germen que nos puede, obviamente, hacer que tu bebé se venga antes de tiempo. Y créeme que las complicaciones de un bebé prematuro es lo que nosotros no queremos lidiar. Otras de las infecciones comunes son las infecciones vaginales. Ya les he dicho mucho que aumenta mucho el flujo durante el embarazo y esto es muy común, pero el flujo no debe de picar ni de oler mal. La infección por hongos, que es la que pica, realmente esta no le hace daño al bebé y esta no nos preocupa como tanto. En el embarazo solo podemos utilizar algunas cremas para este hongo y es la crema de clotrimazol y esta tiende a no ser tan efectiva, pero como en el embarazo no podemos mandar otras como más fuertes, como el quetoconazol o así, o solo las podemos mandar muy al final del embarazo o como con más restricción, entonces suelen repetir mucho los hongos durante el embarazo y como el tratamiento como tal es un poco leve muchas veces con el flujo de trimazol, entonces recurre mucho. Esta digamos que obviamente es una infección molesta para ti, pero pues para nosotros no es tan horrible por el hecho de que no afecta al bebé. Los hongos, como por decir así, son más buenos, no buenos, pero digamos que menos malos y por tanto el bebé como que esa infección no le importa mucho, pero las infecciones por bacterias, lo que es la vaginosis bacteriana, la que huele mal, la que produce un flujo de olor maluco, esa sí le molesta al bebé. Las infecciones por bacterias no le gustan al bebé, esa infección puede incluso ascender y afectar tu bebé. Es por eso que ese tipo de infecciones, si las vamos a tratar, estas usualmente te mandan clindamicina o metronidazol según las semanas de embarazo. El metronidazol no lo solemos utilizar en las primeras semanas de embarazo porque no hay como los suficientes estudios. No es algo así horrible, pero como no hay tantos estudios, uno prefiere no utilizarlo en los primeros trimestres. Entonces sí se utiliza, hay algunos que lo utilizan, pero pues yo trato de evitarlo en el primer trimestre simplemente por el hecho de que la literatura en metronidazol en el primer trimestre no nos avala completamente o no es como tan 100% segura. Pero en el segundo o tercer trimestre sí se puede utilizar el metronidazol sin ningún problema. Sí tenemos los estudios que nos avalan 100% de que lo podemos utilizar. Y en el primer trimestre solemos utilizar más la clindamicina, ya sea en crema, en óvulos, para tratar este tipo de infecciones bacterianas vaginales. Con esto, por favor, no te estoy diciendo que vayas y te hagas ya tratamientos con óvulos de clindamicina, ni con metronidazol, ni nada. Por favor, esto sí restríngelo. Yo sé que tengo por ahí el video de flujos y se me automedican mucho con los tratamientos que doy en este video, pero en el embarazo sí, por favor, te sugiero que sea solo tu médico el que te mande este tipo de medicamentos. Obviamente estás en embarazo y él va a saber cuál es mandarte. Y aspiro que no me estés colocando el doctor, me mandó esto, ¿será que sí lo puedo utilizar? Porque yo no soy más médica que ninguno de los demás médicos que te están mandando. Simplemente el hecho es que yo te grabo videos, eso no me hace diferente a ellos. Ellos también tienen este conocimiento y saben cuáles se pueden utilizar y cuáles no. Entonces, solo te pido, por favor, confía en el médico que te está mandando el antibiótico para la infección urinaria, para la vaginosis bacteriana, cuando tienes de pronto una infección bacteriana respiratoria, si te vio de pronto, no sé, cuando tienes una gripe muy horrible, pero te vio que además tienes una infección de la garganta horrible y hay pus, o hay algo pues así horrible que requiera antibiótico, él te va a mandar antibiótico. Dentro de los que más se utilizan en el embarazo son amoxicilina, cefalexina, cefradina, las que son las cefalosporinas que empiezan como por cefa algo, esas son seguras durante el embarazo y las solemos utilizar mucho. Entonces, por favor, no les tengan miedo, son seguras, no es que nosotros no podamos utilizar antibióticos en el embarazo, que tal fuera. Todo esto se puede utilizar, entonces estén seguras de los tratamientos, háganlos como se les manda, porque o si no, por eso es que tenemos que volver a mandarlos y volver a mandarlos, porque ustedes toman menos pastas, porque les da miedo por el bebé y yo entiendo que tengan susto, pero espero que viendo esto ya me hagan los tratamientos más completos y entonces puedan tener esas infecciones urinarias menos a menos repetición. Sé que debería estarles hablando más de la prevención de este tipo de infecciones, pero la verdad es que prevenir este tipo de infecciones durante el embarazo es difícil. Sí, que tomen harto líquido, que obviamente la higiene íntima, pues sí, pero la verdad es que durante el embarazo, así sea a mí como ginecóloga o cualquier mujer, por más que yo conozca, y prevéngase que estamos en riesgo de que nos dé este tipo de infecciones. Es por eso que para la gripe les mando la vacuna, es por eso que para la infección urinaria más bien le estamos haciendo exámenes de orina frecuentemente, porque sabemos que aunque tenga buena higiene y todo, es que esto no es por falta de higiene o por falta de tomar líquido. Y no les voy a poner a tomar vitamina C todo el embarazo porque ayude a que no dé infecciones urinarias. Sí, los arándanos, la vitamina C, esto ayuda en la parte urinaria y entonces nos ayuda a prevenir infecciones. Pero la verdad, de una vez les digo, o sea, pues me encantaría que todo fuera prevención y que con esto ya no nos diera infecciones urinarias, excelente fuera, pero hay algunas mujeres en las que ni aunque se tengan todas estas medidas, igual les van a dar infecciones urinarias y va a tocar tratarlas. Entonces en realidad yo veo que el problema igual más frecuente es que no me tomen los tratamientos o que le tengan miedo a los tratamientos y es por eso que quise hacer el video. No tanto para hablarles de prevención, en realidad he visto muchos videos con cosas de prevención para infección urinaria y listo, hagan todo eso, pero igual es muy común que les dé infección urinaria y quiero que lo sepan, nuestro embarazo ya nos hace vulnerable a infección, entonces nuestro cuerpo está diferente y las prevenciones que hacemos cuando no estamos en embarazo sí funcionan y estando en embarazo no nos funcionan igual, entonces quiero que lo tengan en cuenta. Espero que con esto le pierdan un poquitico de miedo a los antibióticos que les manda cuando hay infecciones, estén un poco más tranquilas cuando tengan una gripa, sepan que lo principal es tratarse la fiebre en todas las infecciones, si la fiebre persiste consulten definitivamente porque la fiebre sí no es buena y para las que están preocupadas por el peso del bebé, por el crecimiento del bebé cuando hay infecciones, realmente tendrían que ser infecciones muy crónicas y maltratadas para que realmente repercutan en el crecimiento del bebé. Si tú tienes una gripe durante 15 días, digamos que la afectación del peso del bebé es algo tan infinitamente mínimo que pues no tiene como la relevancia más, le puede estar afectando la ansiedad que tú tienes en ese momento por la gripa más que como tal la gripa. Las infecciones a largo plazo, maltratadas, sí pueden afectar el crecimiento fetal, así que cuando tenemos infecciones durante largos tiempos, es por eso que sí recurrimos a tratamientos más prolongados con el fin de evitar una repercusión a nivel del bebé, obviamente. Espero que toda esta información te haya servido mucho, regálame un me gusta en el video si en algo te serví. Si crees que a alguien más le puede servir esta información, compártela. Recuerda que en mi canal tengo decenas de videos de diferentes temas que te pueden servir, así que te invito a chequear un poco en mi canal. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo alguno de mis videos. No es más, chao, que estés muy bien, nos vemos en un siguiente video.